Buen día, les quiero avisar que está por cerrar la inscripción al segundo encuentro del Club de la Charla de los Intercambios Sinceros, Historias Crueles y Dilemas Éticos para los Debates Actuales. Este año estamos haciendo un curso con clases sueltas, te podés inscribir a cada una por separado. Ya dimos la primera con una novel de Tolstoy, Historia de un Caballo, quedó grabada, es una masterclass de 4 horas, no como la que te voy a contar ahora, así que esa está disponible si la querés adquirir. Pero hoy te quiero avisar la del 24 del 8 a las 15 horas, sincrónico presencial por Zoom, o bueno, la podés adquirir ahora grabada, que te va a salir más económico que adquirirla después grabada. Por supuesto, yo prefiero que vengan a las clases sincrónicas por Zoom, que me parece que son más ricas y más entretenidas, y bueno, donde está realmente el debate. Por eso sale más económico venir presencial que grabado a la verdadera clase, porque lo otro, vamos, no es del todo una clase, hay que decirlo, es una grabación, es como escuchar un programa de radio. Pero bueno, ¿qué hacemos en el Club de la Charla de los Intercambios Sinceros, Historias Crueles y Dilemas Éticos? Bueno, debatir, justamente, debatir a partir de la lectura de un cuento. Y en esta oportunidad, este año, este ciclo que se inició con la clase anterior, estamos viendo la novel, el género novel, que es un género híbrido muy interesante. A mí me gusta mucho este género, un género menor, que no es ni cuento ni novela, así que también estamos hablando en las clases de las especificidades de este género literario. Te propongo, entonces, Las Niñas Salvajes de Úrsula Le Guin, o Lewin, que es en realidad como se dice, yo porque me acostumbro a decírselo mal, el nombre. Y le agregamos el texto, El Tráfico de las Mujeres, de la antropóloga lesbofeminista Gail Rubin, un texto muy clásico. Acordate que esta clase, ya sea la adquieras en vivo presencial por Zoom para el 24 del 8 a las 15 horas, o ya sea la adquieras grabadas, viene con una clase extra gratis grabada de Gail Rubin, justamente, de este texto. Así que te llevas, además de la clase, ya sea grabado presencial, otra más de regalo. Y vamos a estar trabajando sobre el eje sororidad, alianza, agenciamiento y, obviamente, el intercambio de las mujeres, que es de lo que se trata Las Niñas Salvajes. ¿Existe otra opción más que la de sublevarse y rebelarse? Bueno, vamos a también trabajar mi tema de Medea y muchas otras cosas en lo que propongo un espacio como una suerte de encontrar placer en una lectura creativa que después te permita, a partir de la agudización de esos sentidos de lectura, puedas luego leer cualquier operación mediática de cualquier texto que semiotice. Si podés leer literatura y hacerlo con la literatura, luego podrás, se supone, hacerlo con cualquier otro tipo de texto o semiosis. Bueno, el club de la charla de los intercambios sinceros, historias crueles y dilemas éticos, especial novel, Las Niñas Salvajes, de Ursula Le Guin, más el tráfico de las mujeres, de Gail Rubin. Viene con una clase grabada extra de regalo y este es el segundo encuentro del club de la charla. Cada encuentro es individual y su propio encuentro, pero te aviso que si querés, podés adquirir todos los anteriores o el anterior que trabaja el género. Nos vemos. Y me estaba olvidando de decirte que si te inscribís, te regalo también un documental buenísimo sobre esta autora, Ursula Le Guin, que viene incluido. Así que te llevas, además de la clase, la clase grabada de regalo, los textos, te llevas el documental de Le Guin, que también vamos a estar trabajando en clase.